¡Ey! Así que vamos a hacer un agite bien copado entre todos, ¿eh? Pero cuando el plato es bicho, vamos a hacer un agite de rap, porque tenemos en el final. ¡Como es! 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 Solo damos el oro en 3, 2, 1... Pasan los meses, deseen, volvemos y volvemos a veces No quiero tanto rapo que por acá nada empieza Y tengo la corriente en contra, cosa y que eso me cuenta Para la vuelta y la puerta, salta la vuelta a los jueces Es que se llevará, se me se va el rap, se me desespera el más No me espera, pero quiero más del rap que te buscará Puta, no te educa el rap, acá dibuta los putas acá ¡Ay! No te educa el rap, la butaquera me busca más Pero no entiendo, eso es hacer rap o así calar O tal vez dar otra calada para mi memoria manifestar Pero de fiesta no vivo y yo convivo Convivís en esta, y no coincido pero Sigo haciéndolo, buscándome adjetivo Lo convierto y sale un objetivo Tiro, estilo al objetivo, yo le tiro flow No solo deliró, se me inspiró, te la rimo hoy Che amigo, yo también salía de fiesta Pero ahora vivo y convivo con mi dolor Eso es otra onda Tengo algo que cuidar Tengo una familia en contra Un laburo fuerte pa' que no todos se escondan Y sabemos que lo hago de responsable y no de onda Pero no son tantas, ni siquiera manifiestas Esto es lo que tengo, orquestas y son tantas Decime de convivir con tu soledad cuando las paredes te agarran la garganta O el silencio te espanta No lo entiendes puta, esto solo es al revés Y solo funciona con el que canta Vamos con la vuelta para Taro Y sigue Big L Vamos, loco Pero ahora vamos a prestar atención acá Si lo tiro hacia los casos, el boom, bam, me da la razón Pero a veces, por eso yo siempre doy el primer paso Esto es más bueno, entiende mi fiesta Si aprieto el pomo y ellos nunca me hacen caso Eso es lo que tengo Pero a veces lo hago con mucho criterio Vienen y se hacen los serios con una buena rima Vuelan para arriba como Elio Me va con mi abuelo y me lo tomo en serio Y te mando a vos después solo pa'l cementerio Me dices que los rappers guacho acá tienen criterio Lo que a veces pasa en jueces, a veces lo meto en serio Es que el río solamente y te cuesta si estás pillo Vamos a ver si resaltan mi brillo Que te cuesta la cuesta y gatillo Me trae la orquesta Torque está haciendo así del batillo Ni siquiera se acopla a tu voz Yo perdí a mi viejo y no me hace mejor Si subo para el cielo tomo un whisky on the rock Orquestas que me salen como rock and roll Se manifiestan, es otra fiesta El indio Solari no anda solo Pero es mejor Si, es verdad Pero no son los reales Y sabemos que tenemos flow Que siempre equivale Decir que se abren las paredes Pero vos sos el jefe Y en las redes no Se me fue la mierda Pero mandale El yao que solamente estale Medita el equil Equivale Pero el skill sale Hasta levitar y darle Mare o amare Ataque a Mague Alane Mare Má Quiere que dale Vamos todos juntos Acompáñenme en la cuenta Jurado A la cuenta de 3 2 1 Hay una réplica 3 entradas cada 1 4 por 4 Aranga Big L Big L 1 1 1 1 Se lo damos 3 2 1 Es sin embargo Te juro que definen En el cine sin el cargo Dicen que este rap Solamente lo saca embargo Si tira un beso Pal cielo Y no lo agarra Mi abuelo Voy a volver a buscarlo Eso Voy a buscarlo Pero no entiendo Porque todavía Lo estoy indagando Si le cuentan Los juegos de palabra Porque se está ganando La corona Pero en preguntados En preguntados ¿Qué pasa? Yo no quiero Coronas Yo quiero La confianza Esto se define Una plaza Ustedes por hijo de puta Yo por una raza ¿Qué pasa? Lo que suena en lo grave No quiero la corona La Miller es más suave Y a veces Me voy entre ellos Y entre bares Pero perros Pero perros no están conscientes Si me pongo a nublar Todo lo que cabio Me voy a perder En mi mente Eso es solo Con si Vos con si Sos con si Sosteneste fuerte Entiendo Y como que nani crees Yo le digo Y vamos de nuevo Pero de tanto Que es cabias Si querés Te doy un diccionario nuevo Diez ¡Fuerte aplauso Para la batalla Loco Daru Bravo Vamos todos juntos A la cuenta 3, 2, 1 Pasa PIC-L A la final ¡Fuerte aplauso Para Daru!